Señora, venga, vamos a ver el otro grupo, se llama, señora, señora, señora Señora, venga, vamos a ver el otro grupo, se llama, señora, enamorados de esas señoras, para amar, señora, compadre, te crees, a mi chile, señora Señora, 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 ahora, aún es pobre para mal, señora, y no pierdo tan largo de lo que me lo, el borra y el señor, respiro por ser Señora, 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 como bruto, como ricas, de la primavera, la riqueza de madura es más bella Carapas, gente más madura, más buena, y más bella Señora, señora, amigo, regina, TNT, el paso de los años, pues señora, bella El aire preso de la primavera He... Enigorre los bolos del Benjamín ¡Oye! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Lotis! ¡Wantaciones fantásticas! ¡No quiero hacer la emoción! ¡Señora, señora, señora, señora! ¡Oye! El lleno de la salsa Oh my God Primo del sabor El abuelo del género Oh my God Eléctrica de madura Oh la la El gallaxe Oh my God Oiga Oiga señora Oiga señora Oiga Oiga Sale Oiga 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 ¡Gracias! ¡Azalos Iberianos! ¡Venga! ¡No, como no, no se pierde retirar! ¡Aunque joven, mi señora! ¡Aquí es la buena ilusión! ¡Señora! ¡Entre más vieja, está más buena! ¡Aquí es la buena ilusión! ¡Señora! ¡Señora! ¡Venga! ¡Llévene! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Con los representantes de la Senora Matancera! ¡Lleva! ¡Au! ¡La guagua! ¡Como dice! ¡Lleva! 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 ¡Hola, bandas de cerradanes! ¡Cállate de fuerza! ¡El ángel de la salsa, mi niño! ¡Oh, my God! ¡La diámbla de la salsa! ¡Hola, la! ¡Esta más fuerte! ¡Hola! ¡La diámbla de la salsa, mi hija y mi hija! ¡Hola! ¡Ahí está el proyecto, ese dinero! ¡Qué va! ¡La hua, hua! ¡Contornete a cabina, contornete! ¡Dimos el sabor! ¡Dimos Reyes! ¡Esa de que panía el micro! ¡Para rompáne la chujera recitada! ¡La pareda perfecta! ¡Oye! ¡Dale, Sarselito! ¡Vale, la bandota de la compil! ¡A la chucha del pendiente! ¡A la chucha del junior! ¡Muy mamita, mi señora! ¡Para rompáne la ilusión! ¡Señora! ¡Señora, señora, señora, señora! ¡Venga, señora! ¡Dale, Sarselito! ¡A la pierdo la ilusión! ¡Señora! ¡No, no, 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 no! ¡No se pierde retirar! ¡A la chucha del junior! ¡A la chucha del junior! ¡A la chucha del junior! ¡Dale! Y jamás vieja está más buena Lo que la vida y la ilusión Leche y a mi vieja Señora ¿Cuándo le chito? Golosos, 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 golosos ¡Ale! ¡Aguagua! El viejo más cachorro de la ciudad de México